Es que en español se dice sueño y lo mismo significa estar dormido que estar soñando. ¿Sueño cómo se dice? Va por ahí. Temitli es... ¿Qué es el temitli? El sueño de estar soñando. ¿Y estar soñando? ¿Tambitli? Eso siempre hay que distinguir una de las otras. ¿Tambitli? 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 ¿Qué sueño de estar soñando? ¿Cómo es eso? ¿Sueño? Este es el vecino ahí. Eso te va a impedir los relativos, pero sí los reflexivos están muy cómodos con coche. ¿Reflexivo? El reflexivo está muy cómodo. ¿El relativo no? A ver, por ejemplo, un ejemplo con esa. ¿Yo me duermo? Yo me duermo. Entonces usted duerme, él se duerme, nosotros dormimos, usted es así. ¿De carretilla? Sí, sí, sí. ¿Ustedes como con el reflexivo o con el... Sí, como diga yo, me duermo. No, no, no. ¿Tú sos los relativos? ¿Tú sos los relativos? ¿No los reflexivos? Sí, no los reflexivos. Te digo, con reflexivo no se puede con coche. ¿Tú quieres reflexivo? No, tú se puede con el coche reflexivo. A ver, ¿ni los coche? Ni los reflexivos. Sí, relativo no. Pues se puede con... Ah, pues sí, yo no sé. Es que no entendí que quiere que haga nuevo. No, 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 pero que vas a repasar. Ah, ¿quiere que le pase el reflexivo? ¿Qué vas a repasar? El ser relativo. Pues no, 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 no. Es que no hay cualquier otro día. ¿Eh? Es que no hay cualquier otro día, pero no voy a casa. Pero, ¿cómo que te duerman? Es que ya me iré. ¿Era tú la duermes? No, eso ni hablar. La duermes con todo. Vamos, 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 vamos. Que se pueda con todo. Maca, mejor maca. Mejor maca. No, 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 no. Me confundí terriblemente. Maca. Maca. ¿Qué significa maca? Maca. Vender. Maca. Maca. ¿Cómo es? Maca. ¿Tal? ¿Tal? Que se hacía con la derecha, por cierto. Para recibir con la izquierda. ¿Cómo se dice recibir? Para recibir. ¿Qui? ¿Ni cui? No sé coger. ¿Talme quizás? ¿Tal? ¿Talme? 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 Sí. Bueno. El verbo es. La cual es que se recibe con la izquierda y se va con la derecha. Son las convenciones prehispánicas. ¿Talme? 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 Y se agarra el codo. ¿Sabes algo? Ah, mierda. Esos son los detalles que le van a hacer peorir. Así que maca es esto. Y se agarra el codo o el hombro o la muñeca. ¿Talme? Por eso, por eso, las estatuas van a ver imágenes que estén dando algo, lo van a ver así. ¿No es que simplemente quiera estar así? Es un gesto. ¿Este gesto? ¿Te puedes significar? ¿Te puedes significar? ¿Te puedes significar? Recibir con la izquierda y también se corta aquí. ¿Bien? Y Tlatkwi. Vamos a Tlatkwi para recibir. Aunque literalmente significa coger algo. Recibir, coger algo. ¿Está buscando recibir? No, no. A ver. ¿Qué quiere decir Tlaxcali? Tlaxcali. Tlaxcali. ¿Qué nombre? Sortilla. Tortilla. ¿Cómo? Tlaxcali. 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 ¿Qué quiere decir Tlaxcali? ¿Qué quiere decir Tlaxcali? Tlaxcali. ¿Qué quiere decir Tlaxcali? Tlaxcali. Tlaxcali. ¿Y quiz qué es? Eso es repaso. Quiz, 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 a principio. Quiz, quiz, a principio. Este quiz nos indica pregunta. Es un marcador de preguntas, no significa nada por sí. Onka es hay o haber. Verbo haber, ya aprendieron otro verbo. Verbo onka, haber. Es haber. ¿Ajá? A ver. Sin embargo, yo pienso que en el pasado se hubiera usado el verbo de tener, no haber. ¿Tener? Hay existencia de pia, quizás o algo así. O sea, push onka, así. ¿Qué estás preguntando? ¿Push onka, Tlaxcali, Manansi? ¿Acaso hay tortillas, mamita? O sea, ¿hay tortillas? Yo creo que en el pasado no se hubiera usado onka para haber tortillas, sino algo así como pia. ¿Cosh pia? ¿Hay existencia de tortillas? No, no te da, se me hace demasiado. ¿Usted cómo usa el onka con haber? Sí, ¿verdad? ¿Usted? Sí. Por ejemplo, si es onka, ¿hay? ¿Usted lo conoce de onka? Pia. Bueno, es que también se puede usar como... ¿Cómo lo dirías? Pia, ¿no? Pia. Pia. ¿Cómo dice usted? Es la expresión que me da, por lo menos, por lo menos. Es como... ¿Uis ticpia? Pero es que lo que ella está diciendo... En este caso, ¿sabías asca? No, no, es que ticpia en ese sentido es como el uso de tener tienes tortillas. Ajá, es lo que ella está diciendo ella, ¿qué yo hubiera dicho? Ticpia. Sí. Y aquí es... Ay. Bueno. Sí, 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 está bien. Bueno. ¿Cuishonka tlashkani? Es la respuesta de su mamá. ¿Qué más onka? ¿Qué más onka? Sí hay. Es la respuesta de... Ah, igual. 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 ¿Nega? Teca. Teca amo. Teca amo. Oye, ¿qué letra es esa de la arte de teca? Es un signo de interrogación. No es una letra, es un signo de interrogación. Teca amo. Tinechimaka. Dice ¿Qué quiere decir Iwan? ¿Y? ¿Por qué? ¿Ajmo? ¿Y este? ¿Por qué no me das? ¿El ti? ¿De tú? ¿Tú a mí? ¿De tú? ¿Tú? ¿El nech? ¿De a mí? Maka ¿Por qué tú a mí no me das? ¿Por qué no me das tú? ¿Y por qué no me das? Igual ¿Por qué no me das? Por flojo ¿Cómo diría flojo? ¿Klasiki? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿El clasiu? ¿Lasiu? ¿El clasiu? ¿El clasiu? ¿Es como se dice flojo? Sí, literalmente flojo ¿El clasiu aquí es el que está ideologiando? ¿El flojo? Pero antes no se hubiera usado eso, ¿no? ¿Ah, bien? No sé, no sé Yo te pregunto Yo, 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 yo creo que sí ¿Sí? ¿Yo lo crees? ¿Cómo dices? Porque eso se usa para cuando la flor se machita o algo así Pero... ¿Había mojada para decir un concepto? Ningún quitsín amonich nel doka Yo no me creí ¿Qué más? ¿Quién lee completala? ¿Quién quiere leer? ¿Eh? ¿Todo? ¿itos? Todo, sí Es un diablo Tip laxotla Tip laxotla Maca Fuis schonda Trascatt No ¡No! No, no Ah Ah y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ¿cómo se dice amigo o hermano? Sepáralo. ¿Cómo se dice amigo o hermano? Indio. Indio. Indio.